Muy buenos días, Primera Iglesia Bautista de Hueslaco. Esta mañana no tendremos nuestro servicio regular transmitido en vivo, ya que por la tormenta que hemos sufrido en este fin de semana, hemos tenido problemas técnicos en la iglesia. Así es que estaremos transmitiendo de esta manera con este pequeño servicio de adoración. Pero al mismo tiempo sigamos orando por nuestra comunidad, por nuestras familias en este alrededor de toda nuestra ciudad. Y recordar que somos una comunidad y somos una familia en el Señor. Bueno, buenas tardes. Estamos muy felices de que estés aquí, worshipando con nosotros online. Nuestro mensaje de llamar a la mañana de Deuteronomy 6, versos 4-9. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. And these words that I command you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your children and shall talk of them when you sit in your house. And when you walk by the way and when you lie down and when you rise, you shall bind them as a sign on your hand and they shall be as frontlets between your eyes. You shall write them on the doorposts of your house and on your gates. Vamos a cantar, hermanos, cuán grande es Dios. Cante en hoy cuán grande es Dios. Todos vos verás. Cuán grande es Dios. Mi corazón, mi corazón. En toda la canción. En toda la canción. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Mi corazón. 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 Amén. Y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esta lectura nos recuerda que debemos de buscar hacer nuestros tesoros en el cielo, que debemos de buscar ser fieles al Señor y debemos de mirar dónde están nuestras prioridades y a quién decidimos seguir. Si prefirimos seguir este mundo, o prefirimos seguir a nuestro Maestro. Al reflexionar en estas palabras, tomemos un tiempo para orar y para meditar en lo que acabamos de leer. Al reflexionar en estas palabras, tomemos un tiempo para oar y para meditar en lo que acabamos de leer. Al reflexionar en esta palabra, tomemos un tiempo para oar y para meditar en lo que acabamos de leer. Es decir, As we worship and reflect upon what it means to worship the Lord and serve him in sincerity and faithfulness we're going to take this opportunity to sit in God's presence and seek his face together Are there ways in which we have fallen short in our efforts to pass on our faith in our homes and in our community Are there things in our lives that we have allowed to occupy space that should belong to God alone What idols is God calling us to cast aside In this world so full of idol making, idol worshiping opportunities, will we declare prayerfully again and again as for me and my house we will serve the Lord Meditate and pray in this moment and let's cry out to the Lord in the silence with sincerity of heart Let us pray now together Hear our prayers of confession and commitment O God For Jesus' sake Amen Our next reading comes from Galatians chapter 5 verses 21 to 24 We're going to have an opportunity again to reflect upon our lives We're going to reflect upon the kinds of investments we are making Are we making deposits regularly into our kingdom accounts? Or have we put all of our eggs in the basket of this world? We can ask ourselves today Where is our treasure? Have we given the spirit control of our lives? Are we bearing the fruit of God's righteousness? Let's examine our hearts again this morning seeking God's face together Let's ask Is there anything that God is inviting us to sort out with him prayerfully In this silent moment Let's dwell with God prayerfully thinking about the sacrifices that he's calling us to make and asking Are we willing to give everything for the God who's given everything for us? Now let us pray together again Lord, thank you for hearing our prayers We want to invest in your kingdom and righteousness above all else We want to give your spirit more and more control of our story So that our lives might more closely reflect the image of your son Bearing the fruit of your spirit Chip away whatever parts of us don't look like and sound like Love, joy, peace, patience, kindness, goodness Faithfulness, gentleness, and self-control In the mighty name of Jesus we pray together Amen Let's sing together Lord, I lift your name on high Lord, I lift your name on high Lord, I love to sing your praise I'm so glad you're in my life I'm so glad you came to save us You came from heaven's purpose to show the way From the earth to the cross My death to pay From the cross to the grave From the grave to the sky Lord, I lift your name on high Lord, I lift your name on high Lord, I lift your name on high Lord, I love to sing your praise I'm so glad you came to save us I'm so glad you're in my life I'm so glad you came to save us You came from heaven to earth To show the way From the earth to the cross My death to pay From the cross to the grave From the grave to the sky Lord, I lift your name on high All right, let's sing it out You came from heaven to earth To show the way From the earth to the cross My death to pay From the cross to the grave From the grave to the sky Lord, I lift your name on high Lord, I lift your name on high Lord, I lift your name on high A seguir con nuestro servicio de meditación y de adoración a leer la palabra quiero compartir esta última lectura que se encuentra en Apocalipsis capítulo 21 del versículo 1 al 5 y dice así la palabra del Señor Vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más y yo, Juan, vi la santa ciudad la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada por su marido y oí una gran voz del cielo que decía He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron y el que estaba sentado en el trono dijo He aquí yo hago nuevas nuevas todas las cosas y me dijo escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas y al reflexionar en esta palabra podemos ver esta gran promesa del Señor que Él volverá a ser todo nuevo que esta tierra pasará y la volverá a ser nueva y esa es la promesa en fe que tenemos en el Señor y la fe no es algo como esperando si va a pasar sino es la certeza de lo que va a suceder y eso es como creyentes nuestra esperanza de que el Señor va a cumplir estas palabras y un día nos gozaremos en esa tierra nueva al reflexionar y meditar en esta palabra recordemos que ese destino es para todos nosotros que hemos decidido seguir al Señor Jesús y que ese destino está cerca oremos y meditemos en esta palabra Church let's pray let's pray together Dear God thank you for this beautiful day you've given us even though the storm was devastating for some areas in Westlacov but we still thank you for this rain and God as we start our week let us remember all these words that we read today and to apply them in our life and to know that you're still King and you're still Lord and you are the Lord of this world and the Lord of our lives and we thank you in the name of your son Jesus we pray this Amen Amen